Hola Tiktokteros, es el Dr. Valencia. Pues miren aquí, me preguntaron que si estoy casado, que porque me miraron un anillo, y parece como de matrimonio, ¿verdad? Bueno, déjeme explicarle que este anillo es el testimonio que yo tengo y me gustaría compartirlo con ustedes. Un testimonio donde yo conocí a Dios y Él fue el que me dijo que iba a ser doctor. O sea que mi carrera no viene de mí. Yo fui escogido por Dios para ser médico. Yo pasé por mucho, igual que todos nosotros, muchos de nosotros. Pasé por hambre, pasé por necesidad, pobreza, bullying, burlas, racismo, todo. Pero muchas personas no creían en mí, que no podía ser doctor, que porque mis padres son ilegales, y soy pobre, y soy latino, y todo eso. Entonces, yo le eché ganas, salí adelante, y ya cuando estaba listo para aplicar para las escuelas de medicina, yo hice una manda, y le dije, recé y platiqué con Dios, y le dije que, le prometí que iba a ir a misa cada domingo, para que Él me diera la sabiduría, la inteligencia, la motivación para salir adelante, pero también que me enseñara el camino donde a Él le gustaría que yo estuviera. Bueno, días después, tuve un sueño maravilloso. Estaba yo en una bodega, rodeado de familia, alrededor de mesas blancas, cuando el techo de repente se abrió, se miró azul, las nubes bajaron, los ángeles bajaron, y luego bajó Dios. Dios se paró enfrente de mí, y yo lo miré muy clarito, que si cierro los ojos ahorita, yo de todos modos lo puedo ver. Su pelo castaño, wavy, sus ojos color miel, cafecitos, sus labios rositas, y su barba, así como nos enseñan en las películas y en las fotos, ¿verdad? Y Él me dijo, tu hora ha llegado, tu hora ha llegado. No, pues yo dije, adiós mundo cruel, ¿verdad? Y hasta aquí llegué. Me levanté, seguí con mi vida, y de repente una escuelita allá en Virginia me llamó y me dijo que tenían una silla para que yo fuera médico. Bueno, fui a la escuela de medicina, me recibí, y tuve una fiesta de agrodación grandísima. Más de 300 invitados. Fue una fiesta hermosísima, y adivínenle qué. Era en una bodega, con mesas blancas, y un techo que tenía luces azules. Cuando tú piensas que estás en lo más necesitado, Dios ya tiene el futuro para ti. Él ya me estaba enseñando mi fiesta de agrodación cuando yo me estaba preocupando de la aplicación. Por eso yo creo mucho en Dios, y yo sé que Él quiere que yo sea doctor. Y por eso este anillo... Gracias. 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 Gracias.